Hace siete años, una pandemia casi de película cambió nuestras nimias e insignificantes vidas. Hoy, gracias a una campaña de vacunación masiva de toda la población del mundo, vivimos ya cinco años sin COVID. ¿Cómo nos afectó todo esto? ¿En qué hemos cambiado? ¿Por qué tengo una voz tan atrayente? No tengo ni idea, pero estas preguntas me han hecho ganar otro premio Ondas. Voy a desentrañar estas cuestiones mientras paseo por edificios modernos y molones. Lo que a mí me gusta, pasear por pasillos guays. Fijaos, mirad qué formas, qué acabados. Estos sí que son paredes y cristales, y no el climalit. ¿Quién quiere aislar mi voz? Nadie. Valiente mojón el climalit. Oh, esto sí que es un cristal. Lo primero es recordar con un experto epidemiólogo y divulgador cómo funciona la vacuna que salvó la humanidad. Y a ver si empezáis a reflexionar un poco, que cuando ya no esté, no os lo voy a poder dar todo mascado. Uy, plador. Uy, qué cosa más rica. Uy, plador. Dame vacuna que quiero vivir, dame vacuna. Antes prefiero la aguja que viví contigo. Dame vacuna. Hay para vivir. Venga, premio, arrímate, tío. Ah, que estamos grabando ya. Uy, bueno, bienvenido a la ciencia. Es el espacio de divulgación y el consultorio mío. Tío, es mío todo esto, tío. Y mira qué guapo que me lo han dejado. ¿Has visto? Ha ido todo aquí. Uy, ¿y esto? Este vaso de chupido, aquí no cabe ni un hielo, ¿no? Y en este porrón, y en el porrón este. Está mal hecho, tío. Aquí no se puede ver el vino. Bueno, lo primero de todo, hay que protegerse. Mira, la gafa. Uy, pero son igual que las mías, tío. Mira, me la compré en el de Carlón, tres pavos me costaron. Bueno, me la pongo, me la gafa. Ahora, ya está. Bueno, y una vez que tengo la protección, vamos a hablar de vacuna. La vacuna. Yo me vacuno, yo me vacuno. Yo tengo el reto, después me fumo. Vamos, Freddy. Ay, el vino muerto está hecho, tío. Bueno, la gente que no tiene la vacuna, es difícil. Yo hebrado este guijual, Salazar, para explicarlo. ¿No? Te metes el vino muerto, te metes un veneno para vivir. Ya lo cantábamos nosotros. Esto no, tío. Oye, ¿qué pasa? ¿Que nos den un premio Nobel o algo? ¿Unos cigarritos para fumar? Bueno, ah, muy importante, muy importante. Hay que ponérselo dos veces. Claro que la propia palabra lo dice, ¿eh? La dosis, ¿eh? Dos veces. Dos veces sí. Dos, sí. Entonces, después, ya te funciona todo y te has curado. Mira, vamos a ver cómo es el vino. Mira, acompáñame. Mira, mira esto, mira. Mira. ¿Cómo se ve por aquí, tío? Estoy cerrando el ojo. Ay, mi madre, el bicho. Ay, que viene el bicho. Se revuelve el bicho. Ha perdido pegada. Pero aún sigue siendo letal. Te puede dar un poquito de fiebre. A pesar de las explicaciones de los expertos, cuando hace cinco años se acabó la primera vacunación masiva contra el COVID, muchos recelaban de su efectividad y de los posibles efectos secundarios. La realidad, como siempre, ha superado a la ficción. Donald Trump se volvió mexicano. Vive en Tijuana y afirma que no piensa apagar el muro que quieren construir los potos yanquis. Roberto Leal dejó de sonreír. Kim Kardashian perdió millones de dólares y ha tenido que tirar todos los vestidos y pantalones de los 200 vestidores de su mansión porque se le ha puesto de repente culo carpeta. Incluso Miguel Bosé acabó vacunándose a regañadientes. Y ahora nos cuenta su experiencia. Bueno, yo sinceramente me hice antivacunas porque tenía información de que las agujas no existían. Pero bueno, menos mal que en 2022 sacaron una dosis que se esnifaba. Y... ¡guau! Bueno, me puse dos gramos y eso que era monodosis. Claro, era un gramo para Miguel y otro para Bosé, que si no después se pone celoso. Bueno, el caso es que mi cuerpo ya tiene suficientes linfocitos T de memoria y linfocitos B que me van a ayudar a combatir el virus en el futuro. Saludito, Fernando Simón. ¡Bien! 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 ¡Gracias!